...celebrando los 66 años de la Cooperativa Agropecuario Unión de Justiñano Pose, una cooperativa con un historial inmenso en el rubro y en el género cooperativismo agropecuario, pero que además ha brindado a la comunidad y a la región y a sus sucursales, que hoy ya suman 10 con Justiñano Pose, una capacidad económica y de desarrollo sostenible, que es muy interesante de ver, de saludar y de felicitar también. Por eso en representación para comenzar la charla está su actual presidente, Agustín Rosso, a quien saludamos y felicitamos y te deseamos feliz cumpleaños. Agustín, bienvenido. Bueno, Andrés, muchas gracias. La verdad que es un honor estar presidiendo esta cooperativa. En este momento me toca a mí, pero bueno, hacemos extensivo, por supuesto, el feliz cumpleaños a toda la gente que tiene que ver con la cooperativa, a toda la estructura, a los consejeros, a los asociados, a todos los que han pasado en algún momento por la institución. Bueno, Agustín, un momento muy especial en el que se celebra de una manera distinta, sobre todo con un consolidamiento del trabajo que ha hecho la cooperativa, incluso previo al comienzo y al auge de esta pandemia, ¿no? Sí, la verdad que no es la mejor forma de celebrar, de estar cada uno desde su hogar, de no poder ni siquiera juntarnos un rato a celebrar un cumpleaños, ¿no? Pero, bueno, es lo que nos toca y sí, tal cual dijiste vos, la cooperativa hoy está haciendo todo un nuevo trabajo que vino haciendo en este último tiempo con un diagnóstico que se hizo hace unos años para ver un poco dónde estábamos, a dónde queríamos ir, y este año, en ese sentido, la pandemia no nos frenó porque hemos avanzado, seguimos avanzando, nos parecía que era un momento ya de replanteo y de rever nuevamente un poco todo lo que habíamos estado haciendo en este último tiempo y qué queremos para el futuro. Por eso se decidió seguir adelante y en estas últimas semanas se estuvieron haciendo, se estuvo haciendo un diagnóstico que le llamamos nosotros, un diagnóstico a toda la estructura de la cooperativa, a la juventud, al consejo, para vernos para adentro en un principio, para ver cómo nos vemos desde adentro, y la idea es que ahora, prontamente, una vez que tengamos y podamos, digamos, tabular y entender todos los resultados, también hacerlo para afuera con nuestros aliados estratégicos, con nuestros proveedores, para que nos ayuden también un poco a ver cómo nos ven y en qué podemos mejorar y hacia dónde queremos ir. ¿Cómo ha sido el proceso, Agustín? ¿Ha habido aceptación y participación por parte de quienes integran la cooperativa en este diagnóstico? La verdad que sí, la verdad que muchísima participación. Yo no había participado desde la anterior porque todavía no estaba en la cooperativa y por lo que me han comentado y por lo que sé de números, digamos, la participación subió muchísimo en el porcentaje de... Obviamente que no es obligación, lo hace el que quiere, es una encuesta que cada uno lo hace a conciencia, pero más personas la completen, tenemos más para nutrirnos y para mejorar. Y la verdad que ha tenido un éxito dentro de todo lo que es la estructura de la cooperativa con muchísima gente que ha participado. Agustín, ¿planean hacer la extensiva a quienes se relacionan con la institución de alguna manera, ampliar este diagnóstico? Sí, 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 por supuesto que siempre es bueno ver también cómo nos venden desde afuera. Nuestros asociados y nuestros productores, por supuesto, que es lo que nosotros fijamos como quienes tenemos en nuestro foco y en nuestro centro, pero además nuestros proveedores, gente de las entidades de las cuales nosotros participamos, la idea es que también nos ayuden a vernos. Bien, bueno, muy interesante. Resultado que imagino irán trabajando los ustedes internamente, pero que de alguna manera conocerse uno como una persona mismo, digo, una institución también, ayuda a la mejora externa, ¿no? Exterior, lo que mostramos. Por supuesto, eso es lo que vimos en estos últimos años. El haber conocido nuestros problemas, si se quiere, nos ayudó muchísimo a buscar las soluciones. Hoy por hoy, y por suerte, la cooperativa está, por suerte y por mucho trabajo, digamos, de la gente que está en la cooperativa, está afianzada, es de una cooperativa que la vemos muy sustentable en el tiempo. Y bueno, pero lo cual no significa que nos tengamos que quedar quietos, nos parece que es un buen momento para replantear y ver de nuevo, a ver si estamos bien, si vamos bien o si tenemos algo que mejorar. Y para eso fue que se hizo todo este trabajo que se está haciendo. Bueno, la última en relación a esto, durante todo este último mes, el último tiempo han mostrado muchos logros de cada una de las áreas, de récord de seriales, hasta el trabajo en la estación. Bueno, es celebrar también los triunfos que forman parte de cada uno, los empleados, más allá de que uno trabaje en un rubro o en el otro. Sí, la verdad que es algo que se viene hablando mucho, de decir, bueno, ¿cómo celebramos? ¿Cómo hacemos para mostrar los logros? Porque ahí puede parecer, a lo mejor, no sé, pedante o exagerado celebrar, pero nos parece que los logros hay que celebrarlos, es una manera de comunicarlos y celebrarlos con nuestros socios, con nuestras comunidades en donde estamos, ejercicio y estamos haciendo un año la comunidad. Qué bueno, qué interesante. Agustín, la última. La próxima semana, una invitación a una nueva charla virtual, ya han sido varias, lo hemos tenido incluso a Facundo Manes, y han conseguido para el próximo martes, la verdad que un disertante muy importante, sobre todo en estos tiempos que corren. Sí, queríamos aprovechar también el momento para invitar a toda la comunidad, el martes 18, el martes de la semana que viene, a las 18.30 horas, voy a estar participando en una conferencia, en una charla, obviamente virtual, el doctor López Rossetti, es un doctor que hoy por hoy es muy reconocido y que cae muy bien en la gente, en su manera de hablar, en su simpleza, así que nos pareció interesantísimo, agradecemos a la segunda, que fue quien nos acercó al doctor también para poder hacer el contacto y invitamos a toda la comunidad porque, bueno, como se han hecho en las últimas charlas y esta es la parte buena, digamos, de la virtualidad, va a ser abierta para que por medio de ustedes, por medio del canal, la pueda ver todo el pueblo. Bueno, Agustín, un abrazo grande, personal y para todos quienes integran el Consejo y la Cooperativa Unión, un abrazo y feliz cumpleaños. Bueno, muchas gracias Andrés, déjame agradecerte también a vos y al canal que siempre están para cuando nos necesitamos y, bueno, hacer extensivo, digamos, estas felicitaciones por el cumpleaños a todos quienes han formado parte en algún momento de la conferencia. Gracias a todos los que han estado y todos los que nos toca este momento.